Bienvenidos a un nuevo podcast, un invitado de la casa, Javi en los controles, Josué. Bueno, gracias por la invitación una vez más, aquí en Pelotados, el mejor canal de fútbol del Ecuador. Pero bueno, a lo que venimos, venimos a hablar de fútbol, no tan resumido como el entresemana, sino un análisis más a fondo de tanto fútbol que hubo esta semana y más que todo, no solo fútbol, sino de, si quieres comentar algo más puedes también decirlo, no hay ningún problema. Podemos arrancar con lo más relevante para el país, lo más actual, lo que está más fresco. Chito Vera se mete en el top 10 de la UFC. ¿Tuviste la pelea? ¿Cuáles son tus comentarios de la pelea? Bueno, fue una peleota, por así decirlo, de principio a fin. Edgar empezó, fracking de Edgar, empezó el primer round atacando con todo. Chito siempre esperándolo un poco, analizando al oponente para ver cuáles son sus debilidades y poder atacarlo cuando él sepa que es hora de atacarlo. En el segundo round fue un Chito más veloz, más rápido, conectó más golpes. Y el tercero estuvieron muy parejos. Chito siempre aguantándolo un poco, esperando el knockout. Para mí, creo que la mentalidad de Chito siempre fue el knockout. Y bueno, lo consiguió. Ya casi se le iba la pelea, la verdad. Pero ya faltaba poco, pero lo consiguió. Y fue un knockout. Y bueno, una victoria grande para Ecuador. Espérate, Luis, yo vi un meme que pusieron en Twitter que eso fue una reseteada a la que le pegó el Chito y se ve la patada andando en la quijada. Y después abajo poniendo más. Eso no fue reseteada, fue formateada. Sí, la verdad, bueno, como tú dijiste, creo que dijiste todo. Chito cada vez más grande, tiene una mentalidad cada vez más ganadora. Como se dice por ahí, cada vez está más rankeado. Y nada, sigue demostrando las declaraciones después de la pelea. Pudo decir que no dejen de luchar por sus sueños y todo eso. Así que, si alguna vez nos escuchas, Chito, felicidades. Aquí estamos siempre apoyándote desde que no eras nada. Claro. Y viva Chone. Y Chito ha sido una gran influencia para el MMA latino. Bueno, después de él, Quiñones, también ya está para la UFC. Y hay dos chicos más de una academia que se llama Preador, aquí en Guayaquil. Ellos viajaron a México para entrar a la... Es como una preliminar que hacen. Ok. Para entrar a la preliminar de la UFC y de ahí dar un salto. Pero ya cada vez hay más ecuatorianos, más latinos también. Ves uruguayos, argentinos, que antes no había mucho. Y, bueno, ha sido una gran influencia para el MMA latino. Sí, bueno. Eso con Chito, eso con la UFC. Bueno, ayer hubieron más peleas. Creo que no me corresponde decir quién pelea porque no los conozco. Pero sí, en resumen, lo de ayer dice que todas las peleas fueron muy buenas. El campeón, el nigeriano creo que es. Ufman. Creo que tiene un récord de 19 a 1 o algo así. Y sigue siendo el campeón. Pasamos al fútbol, pasamos a lo que sabemos. Aquí si quieres me puedes preguntar lo que te dé la gana. Al fútbol. Así que el Liga Pro. Liga Pro. ¿Qué hubo en Liga Pro esta semana? Esta semana jugó Emelec el día viernes. Contra el todopoderoso Mushuk Runa. Alexis Zapata hizo un golazo de tiro libre. Y, bueno, es curiosa la relación que tiene Ceballos con el gol. Ceballos entra y juega dos minutos y te da un gol. Tiene, creo que dos años en Emelec sin ser titular. Ninguno de los dos años y tiene 20 goles. Así que, bueno, es de destacar. Y creo que por eso Rescalvo lo sigue utilizando. Creo que no rinde al nivel que debería para ganarse la titularidad. Recuerdo que en el Clásico fue titular por Sebastián Rodríguez. Y no lo vi, no lo sentí. Pero al cambio es revulsivo. Y, bueno, es como hablando en español para nosotros como Adonis. Que nos sirve más meterlo al cambio que titular. Así hay jugadores que entran al cambio y te cambian toda la cara del partido. Creo que Gonzalo Plata fue uno de esos en la selección. ¿Te acuerdas que antes entraba, creo que faltando 20 minutos? Se llevaba toditos hacia gol. Sí. Bueno, esos jugadores, así, poco a poco creo que con ganando físico y todo eso, pueden llegar a ganar una totalidad. Sí, lo hemos dicho antes. Plata nos ha servido mucho más al cambio que de titular. De titular, claro que le pegan mucho más. Tiene que recorrer mucho más metros y le cuesta mucho más. Que en algún momento dijimos que capaz le estaba dando la razón al faro por no ponerlo de titular. Porque de titular como que le cuesta un poco más. Pero bueno, hablando de Plata, Plata la está rompiendo en el Valladolid, en la segunda España. Y ha llevado dos goles, golazo los dos. Así que nos conviene a nosotros, tiene ritmo, tiene fútbol y tiene gol. Que es lo que más necesitamos para esta fecha que se viene, esta fecha casi que decisiva para nosotros. Barcelona, por su parte, se reencuentra con el triunfo. Después de tres partidos, ¿no? Después de cuatro. Cuatro. Sí. Después de cuatro partidos le ganamos al mejor del campeonato, a Olmedo. Que está luchando por quedar campeón de la etapa. En toda la etapa, supuestamente, deberían de 39 puntos, o sea, 39 puntos que pueden haber tenido tienen uno. ¿Qué paso? Un punto. Y bueno, pudimos ver ayer en la reacción, que esperemos que salga pronto, que está cocinándose. No conocíamos a nadie de Olmedo. Ceballitos. Bueno, ceballitos, que estaba fino. Ayer estaba fino. Confirma, Javi, que estaba fino. Sí, estaba bien finito, hermano. Sí, estaba selección, ceballos-selección. Tienes que ver la reacción y ahí vas a ver la opinión de Álvaro y todo. Ceballos-selección. Y de ahí nadie más. Te lo juro que trataba de identificarlos. Bueno, aunque tu viejo lo defendió. Claro, mi viejo dice que es un arquero bueno y que está bien seleccionado. Pero para mí, cada que yo lo veo jugar, no sé si yo le tiro la mala. ¿Está en la lista? La última vez lo convocaron. Lo convocaron por Galíndez. Y acuérdate que este podcast ya tiene una mala puntuación de haber alabado a un arquero y la cagó en la selección. Con Ramírez, pues. Aquí en Ramírez dijimos que está bien que le den la oportunidad al Cefac, a Venezuela y sin mano. Sin mano está poco. Pero sí, Olmedo cada vez peor. Tuvo bastantes partidos que se presentó aquí solo con su once titular y un suplente. Mucha gente dijo que Olmedo ya no debería ni siquiera jugar. Pero bueno, es un equipo que tiene bastante historia. No es de los grandes, pero es un equipo muy querido por el público, por su gente, más que todo de Riobamba. Y nada, ellos tienen, ellos a favor de la ética y de todo eso y de lo que le deben a su gente. Claro, igual tienen que jugarlo. Lo juegan. Y no solo eso, algo llamativo ayer es que había gente en el estadio. Sí. Bastante gente. Que es lo que yo le decía a Javi. ¿Qué hace esa gente ahí, loco? O sea, no hay nada más que hacer. Tú no vas. Pero, o sea, yo siria. Siria. Yo conociéndome siria. Yo no voy. Pero, pero, o sea, prácticamente estás yendo a ver a tu equipo que tiene un punto y está listo, cocinado para irse a la B. Pero también estás yendo a ver los últimos minutos de tu equipo en la A contra Barcelona. Que si nos ponemos a pensar, hay muchos hinchas de esos equipos pequeños que son barcelonistas y del equipo de su ciudad. Entonces, me dio mucho gusto ver a la gente de Lormedo. Barcelona llevó mucha gente a Riobamba. Se escuchaba a la gente cantar y todo eso. Algo que ahorita escucharte de esta, me pareció interesante esa perspectiva de que, por ejemplo, tú, mira, la gente que fue a ver a Lormedo descender, llamémoslo así, y es un equipo pequeño. Entonces, ahora pon la perspectiva cuando River bajó de categoría. Entonces, siendo un equipo grande de la Argentina, entonces, ahora solo imagínate, por ejemplo, un hincha que se hizo virar como el Tano Pazman, ¿no? Imagínate ahora tener que ver a su equipo, verlo en descender, pero obviamente ya no están ahí. Pero, o sea, te tocó ver a tu equipo ahí y ahí preguntarle al hincha. No sé, sería bueno un día hablar de eso y tener como un hincha de River argentino decir, ¿fuiste al estadio o no fuiste al estadio a ver a tu equipo en la B? Sí, pero bueno, eso es un caso llamativo porque, bueno, está el video de cuando ellos descienden, la gente cantaba llorando. O sea, es otro nivel. El partido ahí es diferente. O sea, si el Barcelona va a descender, juega el último partido, pero ya está descendido, ese sabe. Hoy o voy, pues. Es que sí, es un tema más sentimental. Sentimental, exacto. Porque si le haces caso a la mente, tú le dices, la mente te dice que vas a perder tu tiempo, tu dinero y más que todo mamarte el tráfico y todo eso para ir a llorar, porque vas a terminar llorando. Claro. Pero eso de ahí, en River Plate, significa un renacimiento, como el ave fénix, porque luego del ave se vino una máquina que se ganó todas las libertadores que quiso, le ganó a Boca a su clásico rival en Madrid. Así que, bueno, no sé, eso sí sería una buena pregunta para la gente que escucha, de que... Si se esperaba todo lo que venía. Tú, como hincha, ¿comprarías que tu equipo se vaya a la B y luego tener tanto éxito o prefieres no tener la marca de la B? Por eso, ¿qué se iban a imaginar que iba a pasar eso? Si tú le preguntas a un hincha, ya cuando se estaba yendo el descenso, ¿tú crees que después del descenso River venga y gane todo lo que gana ahorita? Obviamente no te lo hubiese dicho. No, pero yo te pregunto a ti. ¿Tú qué hicieras? ¿Quisieras? O sea, pongamos un ejemplo. Viene el diablo y te dice, José, me voy a llevar a Barcelona a la B. Pero, si tú, o sea, si tú me firmas que me lo llevo a la B, luego de eso va a ganar cuatro Libertadores, va a ganarle una final de Libertadores a Melec. Tú le dices, ¿acepto o le dices, sabes qué? No, no quisiera nunca estar en la B. Porque la B, esa marca no se borra. Y... Creo que no me voy a la B. ¿No firma? No, no firmo. Yo tampoco, yo también creo que no firmo. ¿No harías ese trato? Yo creo que no. Es que una cosa es que te lo pinten así. Pero el diablo no te dice que el otro año vas a ser campeón de Libertadores. Tienes que aguantarte todo un año, todo un año en la B. O sea, ir al estadio a ver a tu equipo jugar contra Bonita Banana como jugó el bombillo, ¿me entiendes? Entonces, yo por eso digo, o sea, yo puedo tenerle un fastidio increíble a los GMLXistas y todo. Pero, ¿qué huevos los GMLXistas que vieron a su equipo en la B y siguen estando con su equipo? Porque es un tema complicado. O sea, ¿cómo vas todo un año a ver a tu equipo en la Serie B y luego, ah, sí, yo soy este equipo, ¿me entiendes? Pero yo no firmo. Javi, ¿tú? Yo creo que sí. Para Libertadores. O sea, hay la gente que nos está escuchando. Dejen su comentario. ¿Firman o no firman? Irse a la B y luego ganar. Ganarlo todo, literal. Porque hasta el Mundial de Clubes te vas. Chuta. Pero... Un Mundial de Clubes, Mariano. O sea, no precisamente ganarlo, porque creo que River no lo ganó. No, no lo ganó. Pero, o sea... Pero creo que si me pone que ganamos el Mundial de Clubes... Ahí sí. Uf. Lo pensaría, lo pensaría dos veces. Es un tema complicado. Esperemos que la gente opine y podemos sacar una conclusión para un podcast siguiente. Un siguiente podcast. Y bueno, he hablado siempre de que Católica es nuestro rival directo. Y son los únicos que nos pueden dejar sin una chance a Libertadores. Católica le ganó a Orense 1 a 0. Católica... Hay un tema llamativo con ese partido. Walter Chalá, al final del partido, da una entrevista por ser jugador del partido. Y él le dedica el partido a su abuela, que en ese momento estaba siendo enterrada. Entonces se le quiebra la voz y es algo así súper heavy. O sea, chévere que esté jugando y que no haya estado con... Claro, duro. Pero sí, sí que... Fuerzas para él en ese momento tan complicado. Yo no pudiera jugar después de que esté pasando eso en mi casa. ¿Y fue jugar el partido? Por eso, imagínate. O sea, la rompió y en su mente está como que... Qué sé yo, loco. Toda mi familia está quebrada y yo estoy jugando fútbol. Más o menos así. ¿Cuántas fechas faltan? Dos. ¿Católica con quién juega? Con Barcelona. ¿Aquí? No, no tengo idea. Católica juega con... Creo que jugamos aquí con Católica y cerramos con Macarayá. Creo, creo que va por ahí. Pero ya, ahorita nos matamos con Católica. Listo. Ahorita decidimos. Y bueno, terminamos con Liga Pro. Bueno, obviamente hay más partidos. Hoy se juegan más partidos. Hoy juega Independiente. Hoy juega Liga. Pero bueno, todavía no tenemos los poderes del propio Paul para predecir qué es lo que puede pasar hoy. Pero sí podemos hablar de lo que todos quieren hablar. La convocatoria. Se vienen dos fechas complicadas para Ecuador. Y en la convocatoria hay algunos... Nuevos. Sí. Unos casos llamativos. Que serían el caso de Tupana, Jackson Rodríguez. ¿Qué preguntaste? Yo era un hombre, ¿te acuerdas? Sí, tú preguntaste por él. Que jugó un partidazo. Y bueno, los arqueros son los mismos de siempre. Alexander Domínguez, Galíndez, Pedro Ortiz y Moisés Ramén. Y Crack Selen. Los defensas, Cristian Cruz, el Chavo Cruz. Hay un tema ahí. Tú, ¿qué hubieses hecho? ¿Lo hubieses llevado a Pineda? Pero, ¿a quién llevó? Está llevando a Cristian Cruz y a Pervis. Y Diego Palacio. Esos son los laterales izquierdos. Pero recordar que este partido con Venezuela no puede jugar ni Pervis ni el Chiqui. ¿Jugaría a Cristian Cruz? Sí, jugaría a Cristian Cruz. Es lo más probable. Sí, lo llevó a Pineda. Ya, pero entonces, ¿por qué no lo llevó a Pineda? Así es Alfarito, pues. Entonces... Me imagino que es porque ahorita Pineda no está en su mejor momento. Claro, pero o sea, de oficio y de proceso deberías haberlo llevado. Claro. Así no lo pongas y lo pongas a Cruz, pero... Estuve leyendo unos comentarios en Twitter que Pineda, cuando Ecuador pierde con Venezuela, subió una historia en Instagram, burlándose. Y entonces muchos dicen que no lo lleva por indisciplina y cosas así. Claro, la historia decía exactamente, decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Algo así. Y bueno, obviamente la gente no interpretó que era dedicado para el Farc. Pero bueno, terminamos... No, no terminamos. Continuamos con los defensas. Cristian Cruz, Félix Torres, merecido. Ángelo Preciado, que creo que en la última fecha de su equipo anotó un gol. Luis Fernando León, creo que sería el mismo caso de Pineda. Porque últimamente nadie se salva de Barcelona, ni siquiera León. Pero si lo hablamos de él en su máximo nivel, está bien convocado. Sí, pero ¿a quién llegas si no es León? No, pero es que León ni siquiera juega. Los titulares son Piero, Arboleda, Arriaga. O sea, León no tiene nada que hacer ahí. Ha jugado en la selección, ha cumplido cuando la ha tocado. A eso voy. O sea, si hablamos de León en su máximo nivel, versión independiente de lo hay, está bien convocado. Pero a nivel actualidad, como lo que mencionaste de Pineda, que actualmente no está bien. Para mí León tampoco está bien. Y Byron tampoco está bien, que está convocado. Bueno, Arriaga, Chiqui Palacios, Jackson Rodríguez, que no me gusta. Pero es el otro lateral izquierdo. Si no es Cruz, es Jackson Rodríguez. Pervis Estupiñán, Piero Incapié, Robla Arboleda y, bueno, Byron ya lo mencionamos. Los volantes, hay dos novedades, como tú mencionaste. La primera, Michael Canté, Pogba Carcelín. Y Yander Corozo, merecidísimo la convocatoria de ambos. Claro, desde el partido de México, los dos la rompieron en ese partido. O sea, le dijeron a Alfaro, gracias por traerme, aquí estoy. Y ahora me tienes que llevar sí o sí. Está Carlos Grueso, Yander Corozo, Jeremy Sarmiento, que bueno, esperemos verlo jugar porque... A irte un preciado, el engreído de Alfaro, Ángel Mena, Gonzalo Plata, Alan Flanco, Joao Rojas. Creo que esta vez sí está bien convocado. Creo que esta vez sí está bien convocado. Michael Carcelín, Moisés Caicedo y Jaxo Mendes. Arriba lo llevan una vez más a Jordi Caicedo. Él está en Bélgica, ¿no? En algún lado de Europa, pero no me sirve para nada. Michael Estrada, Brian Angulo y Yorca F. Reasco. ¿Quién? Oye, respeta, güey. No, pero es que primera vez que lo escucho, te lo juro. ¿En serio? Sí. Yorca F. Reasco, es el hijo de Neyser. ¿Juega en liga? Ya, ya sé quién es, sí, sí, sí. No, sí. ¿Juega durísimo? Sí, juega duros, juega duros. Es que me hiciste confundir con ese primer nombre, ¿qué tiros? Yorca F. se llama. Eso es culpa de Neyser que le puso un nombre tan raro. Estaba borracho cuando fue a... Más o menos, a escribirlo. A escribirlo. ¿Quién te falta? Chuda, hay un delantero. Ajá. ¿A ti qué te falta? Porque se me olvidó el nombre. Yo creo que la verdad están los que tienen que estar. Y de los que llevo a probar, está Yorca F, que me parece que está bien. Está Carcelén, Merecido y Janer. O sea, creo que está bien. A mí no me falta nadie. Javi. No, al menos porque después del partido de México, yo siempre tenía eso de que, ok, ¿será que habría que probar la Carcelén? Y se lo probó con México. Ahora que también México está aprobando, entonces hay que ver si con una línea titular, hablando del otro equipo, hay que ver cómo puede desarrollar Carcelén ahí. Correcto. No, pero Carcelén va en alza. Carcelén clásico fue lo mejor de Barcelona. Y... Y ayer también jugó bien. Sí, aunque se ganó una puteada de gustos. Lo que sí les quiero decir, y que ustedes no lo han dicho, falta Superman. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Nombré está Ender? No, 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 nombré porque no está, a menos que se equivocaron aquí, pero aquí no está. Pero tiene algo. Lo cual es, si es que no lo convocó, es sorprendente, ya que también él es uno de los... Alfaro Boy. Eso, obvio. Pero... O sea, ¿has escuchado sanción, algo? No. Lesión, nada. Ender viene haciendo goles. El último partido hizo dos goles a pesar de que se comió un penal. En el Fenerbahce. Ajá. Sí, sí. Pero es novedad la ausencia de Ender. Claro, pero igual, Ender haciendo goles afuera no traduce a goles en la selección. Claro, no, pero en referencia a que no hay lesión. Claro. Si no hay lesión, o sea, no entendería por qué no está convocado. ¿A quién lleva por Ender? A York ADF. Porque Jordi ya lo ha llevado, Estrada también, y el Cuco, que esperemos que lo deje jugar algún día. Sí lo está, sí lo llevó. Sí, el Cuco sí está. El que no está es el team. El team tampoco está. El team en alguno no está. Bueno, eso es la convocatoria. Enfrentamos a Venezuela y a Chile. Chile en Santiago. Correcto. ¿Y Venezuela? Aquí, en Quito, el jueves, a las 4 de la tarde. Hay que ganar los dos. O bueno, ganar y empatar allá. Con el faro todo se puede dar. No hay nada escrito, pero lo lógico sería ganarle a Venezuela en Quito. Es que después lo que se te viene después de esta doble jornada... Correcto, correcto, correcto. No, a mí lo que me asusta de esto es que, como tú dices, al faro no se sabe y Venezuela sí nos ha ganado en Quito. Entonces... No, y aparte que, bueno, el partido en Venezuela teníamos que haberlo ganado y lo perdemos solito. ¿Mencionaste a Gonzalo? Sí, sí, sí lo mencioné. Bueno, toda mi fe en York AF. Plata, Yander, York AF. Ahí nomás te digo, ya. ¿A ver cómo? O sea, quiero ver la conexión entre Plata, Yander Corozo y York Avellas arriba. Con Carcelén, a ver... Sí, bueno, Carcelén no va a jugar. No, yo también estaba pensando eso que capaz no lo pone. No, ya con Moisés, Giroeso, Méndez, Carcelén va a pasear. Tiene bastante media. Sí, Carcelén va a pasear. Pero, pero, en un jugador así, de la historia de Carcelén, de que mencionó que en el Nacional tenía que dormir en el piso, tenía que caminar para que un amigo lo pase viendo, para entrenar. Llegar a ese tope de llegar a la selección, viajar con la selección es muchísimo y el más no se va a rendir. El más va a seguir hasta tener su puesto. Pero, gracias a Dios, hay. O sea, otra cosa es que sería que solo lo llevan a Carcelén y no haya más cambios y nada y todas las esperanzas puestas en Carcelén. Pero bueno, ahorita que hablamos en la selección es creo que necesario mencionar que hoy se cumplen 20 años de nuestra primera clasificación al Mundial. Cuando la gente empezó a creer un poco más en el sí se puede con el gol de Caviez. Bueno, creo que todos, independiente de lo que haya pasado después en cada una de sus vidas, creo que... ¿Tú sí viste esa partida en vivo? ¿O uno de los dos los vio en vivo? O sea, te puedo decir que sí, pero a lo mejor no porque era muy pequeño. yo también en mi marido. Pero tengo la imagen. Claro, yo la estaba viendo en vivo y la estaba viendo con mi familia y antes sí, antes del centro de Aguinada había comercial, los comerciales que aparecen y todo el mundo ya estaba amargado porque ya se veían que se estaba acabando el partido, que ya Ecuador se quedaba y veo el centro de Aguinada y que Caviez la mete y yo grito gol y todo el mundo ya no molestes porque se escuchaba el audio comercial. Entonces cuando se escucha gol cortan el comercial y se escucha gol y ahí sí todo el mundo gritando. Sí, pero lo que decía, bueno, muy independiente de lo que haya pasado en la vida de ellos o en la trayectoria futbolística deben ser considerados tampoco que héroes pero leyendas del fútbol ecuatoriano sí, nos llevaron al primer mundial y bueno, lo otro ya fue historia. Nuestra participación allá, el levantarse en las madrugadas a ver los partidos, el gol de Méndez a Croacia. también, bueno, perdimos este partido pero el team también hizo un gol con México, claro, de cabeza. Y ahí sí, la violada que nos dio Italia. Sí, ya, y todavía sigue dando vueltas en el piso poroso de tremendo golpe que le metió Vieri con el hombro. El toro Vieri, sí, es que aquí ahí ya dijo poroso yo en Ecuador tumba a todo el mundo y lo va a tumbar al toro Vieri y fue y rebotó. Claro, y también ese es el mundial donde sale para Europa, Europa reconoce a Byron como el árbitro más odiado creo que de toda la historia de la FIFA de un mundial. No solo Europa, amigo, yo creo que aquí también lo odiamos a algunos. Bueno, al menos ganamos algo. Sí, pero creo que ahora último vi, o sea, actualmente vi una entrevista a Buffon y Buffon lo odia. Buffon te dice que Byron es una porquería. Es que obvio, o sea, sin despreciar a una selección pero a esa Italia que pierda con Corea del Sur no fríes. Obvio, claro, eso sí lo voy a dejar dicho aquí. Hoy ¿qué estamos hoy día? Siete. Siete de noviembre que sí quiero hablar de todas esas polémicas en los mundiales. Aquí, un podcast de solo polémicas y nos vamos a huevar. Sí lo vamos a hacer. Se viene, se viene. Nos vamos a huevar. Pero, bueno, eso con... Ah, bueno, también, 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 creo que también es necesario decirlo. Se cumplen 20 años del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal. También. Ah, verdad, solo para que se sientan viejos porque tenía 6 años, así que fecha especial, fecha especial. O ya te la ves. Con fe, vamos a ver un maratón. Pero, enséñate todas esas. No, no, déjale. Maratón de Harry Potter. Maratón de Harry Potter. Bueno, nos vamos a Europa. A las ligas bonitas. A las ligas bonitas que nos hacen sufrir con este tema de las apuestas. No apuesten, no apuesten. Diviértense viendo los partidos, duerman tranquilos, no apuesten. Perdió el United. No es noticia que el United pierda en Old Trafford. Soljaer, creo que depende mucho de lo que pueda hacer Cristiano. Y, bueno, creo que es algo que han sufrido tanto Messi y Cristiano que, donde ellos no están finos un partido. El equipo sufre. El equipo sufre y todo cae sobre ellos. Claro. Porque habrá más de uno que habrá dicho que Cristiano ahí no aparece contra los más grandes. Claro. Pero Cristiano viene apareciendo como en 10 partidos seguidos. Salvando todo pues al último minuto. Sí. Y contra un Liverpool solo no puedes jugar pues todo el partido. Correcto. Pero lo que sí, una cosa es perder, que yo siempre lo he dicho, es fútbol. Y por eso este tema de las apuestas no jode tanto porque a la final son 11 contra 11. Claro. No importa tu billetera ni la mía. Pero otra cosa es perder como hizo el United. O sea, les dieron un paseo, creo que los pases del City ya eran como 650 y creo que llegó una vez al arco. Fueron 900 y algo, 800 y algo y los de United 300. Y de Gea cada vez peor. Pero sí lo salvó en algunas. Pero el gol es de Gea. Claro, el gol es de Gea. O sea, pasa por el palo de él. Y el otro es autogol de Bailey, entonces... Bueno, igual, ¿viste el partido? Sí, vi los highlights. El City jugó trotando todo el partido. Por eso, otra cosa es que un equipo así te gana así, caminando. Te gana trotando, loco. Entonces, sí, lo que sí me parece llamativo y de criticarle a Sol Haer es que Old Trafford, el teatro de los sueños, chucha, hazlo respetar, por lo menos, no te dejes ganar. Pero los dos últimos partidos son un 5 a 0 y un 2 a 0. Claro, asumo que lo que más le ha dado a leer el estado al equipo a cualquier hincha del Manchester es que, por ejemplo, en la época de Sir Alex, básicamente el Old Trafford, tú sabías que ibas a perder, que era inviolable eso. O sea, en la época que te estaba hablando cuando estaba el Toño, el Rooney, tantas estrellas que jugaron en esa época. el mismo Cristiano. Claro, el mismo bicho. Entonces, la otra también, mi punto es que haces esto de que depender de un jugador como Messi, como el bicho, el problema de ese argumento es que una que es verdad y que la otra ya estás dependiendo de dos jugadores que ya están, o sea, obviamente, son talentazos pero ya están de bajada. Y bueno, creo que se ha demostrado que si tú rodeas a esos jugadores de un buen equipo te pueden rendir ni siquiera cinco años más. Pero no puedes esperar en que la instrucción sea dásela a Cristiano que el hermano salva porque él no puede centrarse y cabecear el mismo, ¿me entiendes? Y ya te digo, el United no hizo nada en todo el partido. O sea, el City jugó caminando y les ganó caminando. Entonces, una tuvo Ronaldo, una le pusieron al pie y casi la mete. Lo que me sorprende de la alineación es que en la banca dejas a Sancho a Rashford y ¿por cuándo estaba, no? No, no. ¿por qué está lesionado, creo? Bueno, dos jugadores que son rápidos por las bandas y pones a Luke Shaw, a Magnomini y otro man no me acuerdo el nombre ahorita. Pero muy defensivos para el partido que vas a enfrentar. O sea, tú vas a, estás en Old Trafford y viene Liverpool, ¿tú qué quieres? Ganarle. Tienes que tirar todo. Sí, pero, y ese es el problema, que pueden pasar dos cosas. Cuando un equipo sale a a encerrarse, por lo general, pierde. Claro. ¿Qué pasa con Busto? También. Cuando Busto se encierra a defender o aguantar un empate, lo termina perdiendo. que podemos decir que es el mismo caso que tú estás mencionando. Y si sales a atacar como loco, sin ideas, sin retrocesos, sin relevos, puedes perderlo porque a un equipo como el City no le puedes dar espacio. Y normalmente cuando sales como loco dejas espacios entre líneas y eso es lo que más saben hacer. Porque ese canse de luz de puta no se cansa de meter pase filtrado. No sé cómo lo hace. Pero, bueno, eso pasó en el Teatro de los Sueños. Obviamente hay más partidos, pero todas las luces caen sobre el mejor partido de Inglaterra, el de los dos Manchester y, sobre todo, Pep contra Cristiano, porque no hubo así Pep contra Sol, a ver. En Francia otra vez no hubo Messi, es un secreto a voces que Messi está cuidándose para la selección, que es el mismo caso de Paredes y es algo que ha sido muy criticado por Francia, no por Francia sino por los directivos del París. Leonardo salió a declarar que no le parece que Messi y Paredes se vayan a la selección porque no están en condiciones físicas adecuadas y si es que están están en un proceso de recuperación pero cabe recalcar que Messi desde que firmó el contrato dijo que la prioridad era Argentina él dijo si me toca decidir entre tal partido y tal partido prioridad Argentina si si los si yo quiero que los técnicos de Argentina vengan a atenderme acá a las instalaciones del club se hace se hace se hace está firmado Paredes no sé cuáles son las cláusulas de Paredes pero Paredes tampoco ha estado jugando estos últimos partidos y y bueno una crítica que puede disgustar a los hinchas del París a los hinchas del fútbol mundial pero que a los que más le gusta a los argentinos porque he visto gente en Twitter que que dice bueno por mi lado que no jueguen nada en sus clubes y que vengan acá y que rindan porque también se habló del Diu el Diu en los últimos partidos ha encajado muchísimos goles pero llegar a Argentina y es un candado entonces bueno el París ganó sin Messi que no jugó anotaron Neymar y Mbappé el Real le ganó el Rayo Cano anotaron Vinicius y Tony Cross no no Benzema y Tony Cross es que bueno con la campaña que tiene Vinicius cada rato se va Vinicius creo que fue convocado creo que se bajó de la convocatoria Firmino porque Vinicius no estaba convocado y bueno mal hecho por Tite porque que más quieres que una temporada como la que está haciendo Vinicius para llamarlo claro bueno anotó también Falcao Falcao no había hecho goles nunca le había hecho gol al Real Madrid nunca en el Atlético pero en el Bernabéu ok ok si tengo entendido que el Tigre tiene una de las mejores medias de gol y ya la ha anotado al Real y al Barça y tiene 35 años ya lo daban como acabado y todo pero bueno hablamos del Barça ya le ha anotado el Barça el Barça parecía que con la salida de Kuma estaba dando una clase de fútbol contra el Celta de Vigo en Vigo empezó como eso golazo de Ansu Fati gol de Memphis gol de Sergio Busquets y te bajas el descanso 3 a 0 sales te viras y te bajas los pantalones se lesionan 3 y eso sí o sea el Barça está convertido en una en un hospital literal o un hospital porque sacas un jugador de la cantera como Nico González que es crack y se lesiona y Eric García Eric García sale como Lestias el partido anterior Lenglet no Dembélé vuelve después de 5 meses hace un partidazo y otra vez se lesiona y es la lesión número 13 desde que está en el Barça entonces Lenglet también se lesionó en Champions pero bueno Lenglet no era titular los titulares son Piqué y Eric que Eric también pero ahora se lesiona también el suplente entonces parece que todo está arreglado por un titi que parece que un titi parece que está lesionando a los compañeros le quitas la máscara y dices ah eres un titi chucha pero sí lo que quería mencionar es que Ansu Fati volvió después de una mega lesión ha sido la mínima esperanza que tiene el Barça el nuevo 10 el Golden Boy y se vuelve a lesionar se baja de la convocatoria a España y es reemplazado por Raúl de Tomás del Español y Pedri Pedri sigue lesionado también ya te digo es un hospital o sea y bueno creo que ahorita solo va a jugar Ricky Puch que por fin lo van a dejar jugar creo y no sé el Kun no está lesionado el Kun me parece no sé en qué partido creo que la semana pasada el Kun salió en el partido anterior con problemas de respiración en teoría le detectaron una arritmia en el corazón y tiene tres meses de para no puede ni siquiera entrenar entonces el Barça ya está buscando un reemplazo para el mercado de invierno para el Kun es lamentable lo del Kun el Kun llegó llegó no en las mejores condiciones físicas pero pero la hinchada culé lo quiere bastante aclaman su nombre en el Camp Nou y cada que entraba eran Kun Kun y bueno super raro que en este caso un jugador de fútbol que básicamente o sea gran parte del estado físico de un jugador de fútbol es trabajar en el cardio ¿no? en teoría esto no debería pasar en un jugador dicen que en él mismo se lo detectaron cuando era pequeño ah ya y entonces ya va más genético pero en el City se vio algo de eso no es que bueno también es algo que sale de la nada supongo obviamente como jugador te hacen exámenes médicos y todo eso claro pero capaz o sea lo que yo voy a tal vez era algo que su cuerpo lo manejó con la juventud en este caso la juventud soluciona muchos problemas pero ya mientras uno va envejeciendo de ley te pasan facturas cosas que tienes problemas genéticos de chico la falta de inactividad también tuvo mucho tiempo sin jugar a eso es lo que quería llegar o sea ya el Kun con 35 años jodido que se recupere de eso claro ya que se dedique a Twitch ¿no? sí ya que se ponga a jugar Play y ahí que nos agregue con Ibai Llanos invitado en Skype el Kun el Kun chucha el Kun como algún día si nos escuchas aquí vamos a estar esperándose lo que sí es lamentable es Coutinho porque Ansu Fati se lesiona al final del primer tiempo y Coman lo manda a llamar no Coman no está Coman algún técnico técnico suplente lo manda a calentar y la actitud de Coutinho fue como ¿cómo te explico? como de pereza no me voy a poner a actuar como Coutinho pero demostró pereza y se levantó como que chucha para que me llaman si ya está ganado el partido y no lo metieron entonces entró ¿se dio cuenta? entró Cedillo Roberto por Ansu Fati ¿será que cuando llegue Xavi cambia esa actitud? y eso 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 sí teníamos que decirlo Xavi es confirmado como técnico del Barça dejó el Barça pagó la cláusula de rescisión del equipo árabe y se encuentra con ese equipo o sea el Barça está creo que en el puesto 10 ley que está más cerca del descenso que del primer puesto está a 7 puntos del último y a 10 del primero y en un hospital o sea el equipo no tiene fútbol y tienes un pocotón de gente lesionada y no tiene plata y eso de ahí sacaron un comunicado no del Barça sino como un dato de de toda la plata que el Barça gastaba en técnicos y es hartísimo creo que va por los 40 millones 30 o 40 millones entre que tú no me gustas y te voto y te pago la cláusula y y así desde Setién Valverde ahora Coman Coman la cláusula de por despido y esa vaina era como de 12 millones y aparte ahorita para poder traer a Xavi tenías que pagarle al equipo árabe la cláusula para soltarlo con ese dinero te compraba un buen refuerzo loco pero uno bueno porque no traía a nadie loco no lo que yo voy es que tal vez Xavi va a tener asumo que él está pendiente de fútbol europeo más ahorita que va a ser un técnico de su equipo entonces él capaz ya de tener ojo en 3-4 jugadores y le van a decir ñaño no hay plata sí tiene a uno que ahorita lo nombraron el fin de semana en ESPN no me acuerdo el nombre ESPN por favor pasenos el dato que Marino no trajo la polla pero sí eso pasa con el Barça esa es la situación actual del Barça cada vez cada vez peor esperemos que Xavi pueda salvar algo y que que no se que la próxima temporada no sea una Champions sin el Barça porque eso es lo que se acerca y y bueno toda la suerte del mundo a Xavi que ojalá le devuelva la ideología a ese equipo y más que todo el fútbol recordar que el Barça este año fichó a coste cero a Memphis Depay a Eric García y a y al Kun Agüero los tres son llegaron a coste cero entonces la puerta ha dicho que en el mercado de invierno el Barça puede contratar a 3 jugadores quién sabe si son a coste cero también o si hay algo de dinero para desembolsar y parar ese equipo que como repito ojalá no sea muy tarde y para terminar el Leipzig le gana al Dortmund el Dortmund se jalan una vez más demostrado que el Dortmund se jalan es un equipo más y y bueno creo que eso ha sido todo por hoy creo que hemos podido hablar de todo el fútbol de la selección y de Chito así que no no faltó algo de la Champions pero bueno lo de la Champions lo dijimos entre semana todos los resultados que sí yo sé que se nos escapó el Real que la gente puede decir que lo dijimos a propósito o algo lo que pasa es que en entre semana la producción nos presiona 15 minutos 15 minutos y ya se nos escapó el Real lo siento el Real ganó ganó 2-1 creo 2-1 contundente y sí en fútbol champán así decían algunos amigos así que yo creo que eso es todo por hoy en el podcast de hoy obviamente estuvo Ausente Álvaro esperamos estamos trabajando con la producción para tenerlo en un próximo podcast está de viaje sí está en otro país no vamos a mencionar el país ahí viene después las fans van a ir como locas pero bueno creo que creo que eso ha sido todo por hoy José unas demás gracias por estar aquí sabes que eres bienvenido Javi en los controles en los controles ya que venían veniendo que el CP es su estrellata ahorita vamos con bueno quería mandar un saludo especial a Apu que esperamos tenerlo pronto aquí y bueno Apu Apu ¿qué Apu? ¿quién es Apu? Ricardo ya lo van a conocer Apu Ricardo alias Apu y nada creo que eso ha sido todo por hoy así que bueno saludos y suscríbanse denle like comentenlo y compártanlo ahí dejo mi Instagram para que me sigan también eso nos vamos chao y y y y y y y y y